El día de hoy con el congresista Américo Gonza, el expresidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, quien agradecemos, congresista, muchas gracias por acompañarnos hoy en Sin Vueltas. Sí, muchas gracias a ustedes también por el espacio, a sus órdenes. A ver, congresista, en principio, el tema de la crisis migratoria ya ha escalado a niveles, donde hay respuestas por parte del presidente de la PCM, de los distintos ministerios, incluso de representantes en Tacna, y respuestas también por el otro lado, en Chile. ¿Cuál es su opinión, su análisis, su lectura sobre esta situación que ha puesto nuevamente en jaque mate al sur de nuestro país? Mire, más allá de la diferencia que tengamos nosotros con el gobierno de la señora Dina Bolvarte, con el señor Premier, tenemos que apoyar las medidas que está tomando el Ejecutivo, dado que esta crisis migratoria, esta problemática de haber tenido tantos años una migración descontrolada, con unas fronteras que son una coladera, creo que son los resultados que ahora estamos sufriendo, las consecuencias que estamos sufriendo. Frente a ello, lo que tenemos que tomar medidas correspondientes, tanto en el Ejecutivo y en el Legislativo, por ese lado respaldamos la iniciativa de declarar en emergencia las fronteras, creemos que las Fuerzas Armadas deben apoyar a la policía en cuidar nuestras fronteras, creo que es de obligación a los peruanos y a las autoridades, sobre todo, cuidar nuestra casa, que es nuestra patria, que es el Perú. Chile ha tomado medidas migratorias que antes no las tenía, por eso es que justamente se están saliendo de su territorio muchos extranjeros, sin embargo también es un problema que nos está cargando como peruanos, y frente a ello también se tiene que cuidar nuestro país, nuestra frontera, sobre todo ahora en un contexto que hemos visto mucha criminalidad por parte de extranjeros. Sí, ahora, congresista, quería hacerle una consulta adicional, ¿por qué? Porque el parlamentario, justamente que tiene que ver con lo que usted acaba de decir, la ola de delincuencia, la ola de inseguridad ciudadana, que hemos visto que ha crecido de manera desmedida. Su colega, el parlamentario Estras Medina, ha presentado un proyecto de ley que entiendo que ya tuvo o ya tiene dictamen en la Comisión de Justicia que usted preside. Sí, efectivamente, el día de ayer aprobamos un dictamen que recoge varias propuestas legislativas de varios congresistas, una del congresista Estras Medina, otra del congresista Muñante y otra también de mi autoría, que en conjunto buscan esto, expulsar a los extranjeros que cometen faltas reiterativas y delitos, y se está introduciendo también la figura de la reconversión de penas en el Código Penal, se está modificando también el Código de Ejecución Penal y la Ley de Migraciones. Todas ellas en salvaguardar la integridad de los peruanos, conforme lo manda el artículo primero de la Constitución que señala que el Estado y la sociedad deben garantizar el fin supremo de las personas. ¿A qué se refiere usted con la reconversión o la conversión de pena? Un poco para que los televidentes también puedan entender cuál es el campo de acción o las acciones que está tomando el Congreso de la República frente también a este problema. Mire, hay faltas que no llegan a tener pena privativa de la libertad. En ese caso, por ejemplo, el taxista que murió producto de una apuñalada de un extranjero, este extranjero ya había sido captado con las cámaras del centro de Lima que había estado haciendo desmandes con un machete. El extranjero que abatió a balazos a un sereno en surco ya había sido justamente detenido con posición de 20 celulares, inclusive se le atribuye la muerte de un policía. Si nosotros hubiéramos actuado como Estado en su debido momento, hubiéramos evitado estas dos muertes. Ahora, hay hechos que por su misma gravedad sí requieren pena de cárcel. Frente a eso, el Código Penal y el Código de Ejecución Penal establecen que una vez que se cumpla su pena, el extranjero tiene que ser expulsado inmediatamente. Pero frente a que hay asignamiento en las cárceles, si a un extranjero que ya ha cumplido las dos terceras partes, la tercera parte se le puede convalidar con la expulsión para justamente, porque un preso significa gasto para el Estado. Entonces, pongamos en el ejemplo que un preso ha sido sentenciado a 30 años de pena privativa de la libertad. Un extranjero, cuando tenga 20 años, cuando haya cumplido las dos terceras partes, se le puede convalidar lo que le falta, o sea, 10 años, y producto de eso se haya expulsado. Con 20 años creo que ya una persona ya pagó su culpa. Entonces, esa es la figura de reconversión de la pena en el sistema penal peruano. Sí, congresista, esto ya se aprobó, usted dice, el día de ayer en la Comisión de Justicia que usted preside. De Justicia. Ok, tiene que irse al Pleno. Entonces, el llamado al presidente o al miembro de la mesa directiva del Parlamento, que le corresponda, por supuesto, priorizar este proyecto de ley, es urgente. Es decir, ¿cuál es el mensaje ahora? Porque se tiene que priorizar ese proyecto de ley, ese dictamen que ya se trabajó en la mesa de trabajo, valga la redundancia, que usted preside. Sí, justamente ahorita estamos firmando un acta para que se exonere de los trámites administrativos que debe tener cualquier proyecto para que llegue al Pleno, para que, si es posible, hoy día mismo llevarlo a debate y votación. Creo que es el clamor que está pidiendo la gente en las calles, los peruanos, y el Congreso está respondiendo a este clamor. Son las herramientas normativas que le estaremos dando al Ejecutivo para que ejecute justamente las medidas con respecto a salvaguardar la integridad y la seguridad ciudadana de los peruanos. Ok, entonces entendemos que el llamado de usted como presidente de la Comisión de Justicia es que este dictamen se priorice en el Pleno en las próximas semanas o lo más pronto posible. Ahora, hay otro tema también, congresista, que es que la designación o el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Maurate, no ha caído nada bien al Congreso de la República por estas llamadas con personas vinculadas a este gran caso judicial conocido como los Cuellos Blancos. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué tiene que pasar allí? ¿Se viene de repente una censura contra el ministro de Justicia? Mire, si me permite, antes de responder a esa pregunta, si me permite hacer un llamado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que promulgue de una vez por todas la ley que aprobamos en el Pleno referida a la autorización para que los serenos utilicen las armas no letales. Creo que ya es hora que también esa medida estamos citando para combatir la seguridad ciudadana. ¿A qué se debe la demora, cree usted, congresista? ¿Por qué se está demorando demasiado en el Ejecutivo? Mire, hay presiones de sectores defensores de los derechos humanos, entre comillas, y ONGs, pero yo ahí sí quiero ser crítico y duro que parece que estos sectores más se preocupan por los derechos humanos de los delincuentes que por los derechos humanos de las personas de bien, que somos los millones. Entonces, hay presiones allí. Y yo de aquí invocamos a la presidenta que no se deje presionar, sorprender y que de una vez promulgue esta ley que es tan importante para nuestros hermanos serenos del país en su conjunto. Y pasando ya a su pregunta última, sí, en efecto, el ministro de Justicia ha recibido algunos cuestionamientos. Sé que algunas bancadas están corriendo por ahí firmas para una interpelación. Nosotros, como bancada, todavía no hemos tocado el tema. Hay que ver qué es lo que sustentan, más allá de las llamadas que dice tener el señor ministro, qué es lo que se propone en la interpelación, porque tiene que ser también con algo sustentado. No podemos traer a un ministro por un simple dicho. En todo caso, el ministro está, creo que, también respondiendo, aclarando los cuestionamientos. Y él creo que es más indicado de traer la verdad. Yo siempre digo, finalmente, la verdad siempre se impone a cualquier duda. Ahora, para finalizar, congresista, ¿se tenía previsto para el día de hoy, jueves 27, discutir esta, a ver, moción de interpelación contra el premier Otárola? ¿En qué quedó? Sí, esta censura creo que está allí hace bastante tiempo, está pendiente. Ya depende de la mesa directiva de que lo pongan en agenda. Sé que hay algunos colegas congresistas que están pidiendo que se agende, pero todavía de aquí, justamente, recién hemos retomado otra vez la sesión, después de un receso. O sea, no hay consenso todavía, congresista, no hay consenso para esta... No, ya empezamos ahorita. Acabamos de empezar, de retomar la sesión, y aquí creo que nos tenemos para rato. A ver, para poner en contexto al televidente, ¿acaba de empezar nuevamente la sesión en el pleno del Congreso y se va a discutir la moción de interpelación contra Otárola? La moción está en la agenda. Todo va a depender ahorita de la mesa directiva si lo pone a debate o no. Ya depende de ellos. Yo le digo que puede ser que ahorita lo pongan a debate o puede ser que no también. O sea, mucho depende de la mesa directiva. Bueno, y también de la intención de ustedes, que son los congresistas, y también de la mesa directiva, si es que se debate esto o no. Sí, en efecto, en efecto. Hay colegas que están pidiendo que se ponga en agenda. Y hay otros que creen que se prioricen otros proyectos. ¿Congresista, hay división de las bancadas que no quieren que eso se discute ahora? Sí, sí, hay bancadas que no quieren que se discute ahora. Bueno, las bancadas de la derecha, que prácticamente son las bancadas de gobierno. Ahora, para terminar, congresista Gonza, para usted, opinión personal, ¿debería ser interpelado el premier Otarola? Mire, la interpelación, yo creo que no hay que tenerle miedo. Es un espacio justamente donde va a venir el ministro y poner y hacer sus descargos. Eso no le hace mal a nadie. Está en la Constitución y en el reglamento. Pero depende de lo que diga acá en el Pleno si se queda satisfecho la representación nacional o el otro paso sería la censura. Pero la interpelación no es nada de qué temer, diría yo. Otarola no debería tenerle miedo en todo caso a una interpelación. Puede venir el premier y convencer a... Congresista, Otarola no debería tenerle miedo a una interpelación. Es el primer paso a la interpelación, claro, es el primer paso. Yo creería que está bien que venga a exponernos, porque la población también necesita una explicación. Cuando nosotros nos vamos a provincia, nuestra representación, nuestros electores nos preguntan de qué ha dicho el premier sobre los puntos por los cuales se va a llamar. Y es bueno que venga a responder. Eso no significa que haya una censura. Como le digo, todo depende de lo que diga y de los descargos que haga en el Pleno. Clarísimo. Congresista, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia desde el Congreso de la República, nos atendía.